Muy buenas tardes chicos, y bueno, estoy en el coche, ahí está Iziar al volante, y bueno, comunicado oficial del Barça de Franquesie, el nuevo jugador del Al-Ali, por 12 millones y medio de euros que se lleva el Barça, creo que está bien, viendo el contexto que hay, ¿vale? Es verdad que creo que su valor de mercado es superior, de hecho, si no me equivoco, su valor de mercado es entre 25 y 30 millones, 26 años, es muy joven, es posible que, como digo, su valor sea superior, 12 millones así parece poquito, ¿vale? Pero también hay que tener un poco en cuenta el contexto que hay, uno, estamos mal de dinero, por lo cual los clubes se aprovechan siempre de eso, siempre se van a aprovechar un montonazo, pero hay que ver el lado positivo, que es, bueno, no sacamos tanto dinero como teníamos pensado, 25-30 millones de euros por él, pero, pero, nos ahorramos su ficha, que eso es importantísimo, venta muy importante para poder inscribir, cuidado esto, que es lo que os explicaba hoy con el tema este, pues de las palancas, ¿no? Que el dinero que nos tienen que adelantar dependerá un poco de las ventas que haya, por lo cual son 12 millones limpios, eso lo primero, porque vino a coste cero, por lo cual todo lo que saquemos por él es dinero limpio, está bien, 12 millones, hoy en día es triste, pero para el Barcelona es muchísimo, muchísimo, y nos ahorramos su ficha, nos ahorramos su ficha, nos ahorramos estos años que hay que pagarle, él firma allí por este club hasta el año 2026, ¿vale? Él, yo creo que estos jugadores que se van, es algo lógico, allí creo que le van a pagar 20 millones de euros, hay que entender que aquí estaba cobrando, creo que unos 6 millones netos, va a cobrar allí 20 millones netos, que es una cantidad que sabe que no va a haber en la vida, y al final yo creo que él quería seguir jugando aquí, quería seguir jugando en unos clubes grandes, lo que pasa que te dan 20 millones netos y dice, pues me voy con 26 años, puede regresar luego, ¿eh? En 3 años puede regresar con unos 60 millones en el bolsillo y jugar todavía a un altísimo nivel. Yo, como digo, como recuerdo, pues darle las gracias, creo que ha sido un jugador que en un año ha rendido bien, ¿vale? Creo que no tuvo todos los minutos que se esperaba de él, también es lógico, con Gabi, con Pedri, con Frenkie de Jong, pero creo que lo que ha jugado no lo ha hecho mal, creo que ha sido un futbolista con mucho recorrido, ha marcado goles, uno, por supuesto, inolvidable contra el Real Madrid, un gol que todos lo hemos celebrado una barbaridad, y mira, tiene más goles importantes en el Barça que Ousmane Demelé, esto es así, yo por lo menos a Frenkie sí lo voy a recordar por ese gol, ese gol contra el Real Madrid, que valió casi una liga, que valió casi una liga, en cambio, Ousmane Demelé, goles importantísimos, pues tampoco muchos, ¿no? En fin, desearle todo lo mejor en el mundo, darle las gracias por todo, al final él aceptó esta salida, al final aceptó que lo mejor era irse, aceptó sin poner ninguna pega, y esto, como digo, al Barça, a pocas horas, a pocos días de tener que inscribir a los futbolistas nos viene muy bien, 12 millones, repito, 12 millones y medio limpios para el Barcelona, ¿vale? Limpios, más el ahorro de la ficha, que es lo más importante, por eso el Barça aceptó estos 12 millones, porque el Barça tenía que deshacerse de salarios sí o sí, ahora queda Ousmane Demelé, que queda ya poco, a ver qué pasa con Sergiño Dest, de momento no hay ofertas por él, y Lenglet es la otra salida que el Barça quiere hacer sí o sí. Así que, en fin, chicos, este es el vídeo, un poco cortito, pero tampoco da para más, informaros de esto, ya sabéis, apoyad este vídeo como siempre con un enorme like, suscribiros a este canal si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo, y, por supuesto, dejadme en los comentarios vuestra opinión sobre Franquesie, qué recuerdo tenéis de él y qué os ha parecido este año de el jugador. En fin, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.